María Jimena Bella Precioso Bonito, vas a abrir la foto y nos vas a contar qué significa para ti Gracias A ti Cuéntanos ¿Qué recuerdos tienes de esa fotografía y quiénes están en ella? Esta fotografía es de las pocas fotografías familiares que yo tenía en mi departamento y yo creo que no le había dado el valor que realmente tiene a esta fotografía que hoy día efectivamente está en la casa con mis papás porque en esta foto con mi papá y con mi hermana en este caso con Marisa estábamos con nuestro perrito Pijín y celebrando la compra de nuestro primer automóvil estábamos en Punta Arenas y yo les contaba que yo no tenía como esa infancia la nebulosa yo viví mis seis primeros años de vida nací en Santiago pero me fui los seis primeros años a Punta Arenas y yo creo que viví una infancia del sueño o sea si ustedes se fijan en esa foto yo me imaginaba cuando la veía de niño que era como estar en la pequeña casa en la pradera porque así yo recuerdo la casa en la que vivíamos nosotros que era como una colina que estaba todo florido y yo tenía como una vista panorámica y veía y pasaba un ovejero pasaba con cordero y nosotros los fines de semana íbamos a pescar salmones íbamos a robar huevos de avestruz a un criadero que había cerca con mi hermana y mi papá que es parte de las conversaciones que hemos recuperado en el último tiempo me comentaba que yo quería ser de la fuerza aérea que quería ser como él ¿cómo era la relación con tu papá? en ese entonces era muy cercana y recuperarla ahora ha sido muy bonito se franqueza así que este recuerdo de Punta Arenas para mí no solamente me llena de nostalgia sino que me llena de alegría y me hace ver y me hace recordar que efectivamente fue una infancia muy bonita y que lo único que puedo tener en claro es que lo que ellos hicieron fue hacernos los niños felices que recordamos hoy día cuando somos grandes felices